hola niños hemos alcanzado nuestro último trabajo para este año este 2020 primero que nada un aplauso para ustedes yo he llegado muy lejos en esta situación que está un poco difícil un aplauso luego nuestro aplauso y perdón por el mal chiste por favor escriban su nombre completo ya saben nombre y apellido grado y grupo y la fecha completa todavía vamos a estar en el año 2020 vamos a hacer nuestra primera actividad la siguiente carta está en desorden escriba al lado de las oraciones que sección de la carta es acuérdate cuáles son primero va nuestra dirección address luego va la fecha date luego va greeting el saludo body of the letter el cuerpo de la carta let me move this the closing the ending obviamente signature ok entonces vamos a leerla primero let's go 22 green street london en la calle green número 22 en londres oh la la john 18 2018 esta carta fue escrita el 18 de junio de 2018 i'm afraid that i have bad news me temo que tengo malas noticias i was riding my bike last week when i fell off estaba montando mi bici la semana pasada cuando me caí i broke my leg me rompí la pierna so i have to stay at home for a month asi que me tengo que quedar en casa por un mes ahora no nos parece tan poquito tanto verdad quedarnos solo un mes i'm sad because i can't go to school estoy muy triste porque no puedo ir a la escuela i wonder if you could keep me informed about the school homework me preguntaba si me puedes mantener informado sobre el trabajo que nos dejan en la escuela let's keep in touch mantengámonos en contacto de aquí dear david if john y finalmente all the best ah dejamos esto un poquito más chiquito ok let's go entonces there it is entonces esto primero 22 green street london que sería date body of the letter no that's the address entonces de la línea al lado de 22 green street vas a ponerme address pues lo siguiente de un 18-2018 que sería the date sería nuestra fecha entonces aquí al ladito fecha todo esto creo que queda un poquito más obvio que sería ¿no? sería el body of the letter si no cabe este puedes escribirlo abajito ¿sí? body of the letter ok let's keep in touch ¿qué sería? ending o closing sería closing ¿sí? ok let's keep in touch dear david ¿qué parte de nuestra carta sería? sería el saludo greeting ok john ¿qué sería? signature ok y finalmente all the best ending ok entonces por favor vas escribiendo las niñas so let's keep moving vamos a continuar la siguiente es la respuesta a la carta anterior pero también está desordenada estos niños no les enseñaron a hacer cartas lea atentamente las oraciones y escríbelas en orden en el esquema de la siguiente página aquí ¿sí? aquí está address, date the recipient's name el nombre de quien lo recibe body of the letter el cuerpo de la carta luego closing se me movió aquí un poquito pero closing sería aquí ending sería aquí y signature aquí les vamos a leerlo primero juntos para ver dónde iría aquí ¿sale? a best wishes mis mejores deseos b we all miss you todos te extrañamos get well and come back soon que te mejores y regresa pronto i'll stay in touch para me mantener en contacto c david david el que responde es david en inglés se le como david june 19, 2018 19 de junio de 2018 14 court road london en el camino court número 14 también hay londres ok dear john querido john g i'm so sorry about what happened to you lamento muchísimo lo que te pasó but don't worry i'll send the school homework pero no te preocupes te mandaré a la tarea que dejan en la escuela tú decide qué va a dónde ¿vale? responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno who wrote the first letter quien escribió la primera carta ok quien fue vamos a ver aunque está en desorden podemos saber porque sería la firma ¿si? entonces quien escribió la primera carta john pregunta b for whom is the letter ¿para quién es la carta? bueno es la persona a la que se le pone el dear querido dear david entonces la carta es para david who wrote the second letter ¿quién escribió la segunda carta? bueno será la persona que nada más aparece su nombre ¿no? david for whom is the letter para quien sería la segunda carta ya sabemos para quien diga dear es la carta entonces es dear john querido john la parte es para john how do you think that john feels como crees que se siente john por haberse roto la pierna so i'm sad aquí sería entonces déjate lo escribo como se siente john y else un minuto y else y como se siente david bueno david y mrs john el extraña a john y nuestra última actividad vas a escribir una carta para tus compañeros contándoles cómo te ha ido durante estos meses y cómo te ha sentido no se te olvide revisar cómo escribir en pasado simple y continuo así como poner cómo te has sentido estando lejos por ejemplo yo voy a escribir una carta un poquito de rápido para ustedes queridos alumnos alumnos y alumnos i have been busy estaba preocupada i have been learning a lot of new things estaba aprendiendo muchísimas cosas nuevas pero also i have been tired esto algo cansada because i had to take care of my mom porque he tenido que cuidar a mi mamá my name and help and my house y de mi casa i miss you all so much los extraño tanto please take care por favor cuídense mucho este best wishes en mejores deseos i'm sorry best wishes smithy ok entonces ese sería un ejemplo de una carta mía para ustedes ok recuerda revisar la lección anterior la de pasado simple pasado continuo yo dejé algunos videos de cómo escribir en esos tiempos y también voy a dejarles algunos links a verbos básicos en inglés para que sepan cómo se escriben sí entonces please 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 promise me stay safe por favor por favor por favor prométame que se van a cuidar enjoy your family betona su familia merry christmas and happy new year feliz navidad y feliz año nuevo and see you guys next year y los veré el año que entra goodbye bye